Gran hermano, así fue el reencuentro de Julieta con su novio Luca Bardelli en la casa. La final del reality es inminente, este domingo se conocerá al último eliminado de la casa de gran hermano y entre los tres participantes que queden se definirá el ganador. Como premio por haber llegado a esta instancia, la producción decidió que algunos familiares ingresen nuevamente a la casa a visitar a los jugadores y en esta oportunidad fue el turno de Julieta Poggio, quien recibió a su familia y a su pareja. Tras algunos minutos con su familia, Julieta se sorprendió al ver a Luca Bardelli entrar al Zoom de la casa y corrió a abrazarlo y besarlo. El joven entró con un ramo de rosa sola mi amor. No lo puedo creer, fue lo primero que expresó Poggio al ver a Luca. Y Santiago del Moro le advirtió que los dejaría solos en el lugar. Ante eso, la madre de la jugadora le aclaró. Tené cuidado con lo que haces, portate bien. Acá en la casa ya te conocen, habló un montón de vos así que ya te conocen, le contó la participante. Te amo, no puedo creer todo esto, contestó su novio. En el momento su madre estaba junto a ellos y decidió darle su espacio. Quédate Pato, no es nuestra primera cita, expresó Luca ante su suegra. En primer momento, Julieta Poggio ingresó al Zoom donde la esperaban su papá Julián. Su mamá Patricia y su hermana menor Lola. Camila, su hermana mayor, ya había ingresado a la casa junto a los familiares de todos los participantes. Llegaste muy lejos hija, le dijo su mamá apenas la vio mientras todos la abrazaban en un momento muy emotivo entre todos. Con intenciones de que su hija disfrute la final, también le dio un consejo, sacate la presión de la casa. Ya está, en referencia a la placa denominados que debe enfrentar para llegar a la final. Entre abrazos, toda la familia se mostró muy feliz de volver a estar juntos mientras Julieta les hacía muchísimas preguntas sobre la gente que la espera afuera. No podemos contarte, pero todos te quieren y te extrañan, le deslizó su papá. Que también le dijo varias veces que la espera afuera para cocinarle algo rico. Comillas estar en la casa de gran hermano con mi familia, es increíble, dijo. Y añadió, estoy cumpliendo mi sueño. Su familia, claro, compartió la misma felicidad que ella.